Gracias. 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 En fiestas de la bendimia y de la poesía, invito a este atril al poeta Carlos Marzal, Premio Nacional de Poesía 2002, para que nos ofrezca un brindis. Un fuerte aplauso para él. Muy buenas tardes. Como ustedes se figurarán normalmente los escritores, la actividad que nos caracteriza es la de estar encerrados en casa, escribiendo y tratando de calentarnos la cabeza para tratar de llevar adelante lo que tengamos entre manos, una novela, un libro de poemas, un ensayo. Y, al margen de eso, nos limitamos a dar lecturas en público, conferencias, cosas así. Sí. Puede parecer que un brindis sea un acto, digamos, poco relacionado con la actividad de un poeta y, sin embargo, yo estoy convencido de que es algo profundamente ligado a la poesía, al menos profundamente ligado a la forma en que yo entiendo la poesía y la literatura, que es como una forma de celebración del mundo, de fiesta común del lector y del autor para festejar todo, para festejar la vida, para festejar el hecho de existir. De manera que para mí es un honor y un placer poder estar hoy aquí para hacer este brindis que he querido titular un brindis cervantino para Valdepeñas. Los pregones, los discursos inaugurales, las arengas y los brindis, aunque pertenecen a ocasiones tan distintas como pueden ser la inminencia de una batalla, el comienzo de una fiesta, el estreno de alguna obra pública o el momento de aupar los corazones y levantar las copas en compañía, son, digo, alocuciones a las que se les exige participar de una misma característica, la rotundidad. Hay géneros literarios que necesitan el entusiasmo previo, la convicción absoluta. Los brindis constituyen el mejor ejemplo de ello. Si el encargado de pronunciarlos no posee la certeza sentimental sobre aquello que dice, más vale que se quede en casa rumiando sus dudas filosóficas. A brindar se acude con fervor, de manera que voy a ser rotundo en mis afirmaciones. Amo el vino y amo el vino de Valdepeñas. Yo amo el vino porque lo considero una de las grandes creaciones culturales y sensitivas de la humanidad, a la altura de la alta poesía universal, de la música, de la gran pintura, de todo el arte de todos los tiempos. No estoy diciendo que una sinfonía de Mozart, un lienzo de Velázquez o un soneto de Quevedo sean comparables a una buena botella de vino. Las comparaciones suelen ser formas generales del empobrecimiento. Lo que defiendo es que la invención del vino es tan capital para la obra del hombre como el gran arte, porque el arte y el vino aspiran al mismo ideal. Quieren reconfortar el cuerpo y el espíritu, proporcionarle una experiencia honda de placer intelectual y físico. Pretenden, cuando apelan a la sensibilidad del interlocutor, darnos cobijo en el mundo, hablarnos de lo que somos capaces, de hasta dónde puede llegar el refinamiento de nuestras aptitudes, infundirnos un poco de calor en la noche del alma. No son solo las palabras las que guían mi discurso. Aludo a la benigna utilidad de una copa de vino, de un soneto, de una pieza de cámara, de una acuarela en el museo. La cultura es la herramienta más sutil. Si no nos sirve para ser mejores, no nos sirve de nada. Amo el vino de Valdepeñas porque es el más cervantino de todos, el cervantino por antonomasia. Se ha dicho mil veces, con razón, que la mirada de Cervantes sobre el mundo es de un humor caritativo, de una ironía que no pretende herir. Sin miedo a lo descarnado, pero sin apetito lesivo. Sin dejar de referirse a las asperezas de la vida, pero con amor hacia lo que nombra. Una mirada cabal, humanista. Lo cervantino nunca es inflexible. Don Quijote y Sancho, como saben, se turnan en la defensa del equilibrio y en la práctica del exceso. En la predicación de la mesura y en el ejercicio de la abundancia. El vino de esta tierra, haciendo una traslación líquida de lo cervantino, participa de esos mismos rasgos. Es recio, pero gracil. Modesto en su filosofía original, pero orgulloso de su tradición milenaria. Un vino, utilizando un término del gusto renacentista, que aspira al decoro. Que en términos vitales, significa aspirar a ser un vino para todo el mundo. Al alcance de todos, pero que sepa satisfacer todos los paladares. Una creación, salvando las distancias que haya que salvar, cervantina. Porque en Cervantes, el verbo beber es sinónimo cotidiano del verbo vivir. De manera que seamos dignos de este vino, de esta tierra y de este poeta. Brindemos por lo que hay que brindar siempre. Por todos nosotros. Por la alegría de hallarnos juntos en esta burbuja del tiempo. Por haber coincidido en este instante de plenitud. Brindemos por el vino que nos hace brindar. El vino de Valdepeñas. Seamos sensatos. Esto es. Dejémonos guiar por la desmesura en este día. Sancho Panza confesaba. Yo bebo siempre que puedo y a veces cuando no bebo. Hoy debemos beber porque podemos. Porque nos lo exige nuestra satisfacción. Hoy, quien no brinde, no está a la altura de lo humano más grande. De la voluntad de ser feliz. Eso pretende la cultura. Eso pretende el vino. Salud, hermanos. Don Carlos, no se nos marche. Don Carlos, no se nos marche porque el alcalde de Valdepeñas le va a hacer entrega de un recuerdo de su paso por la ciudad en el centro del escenario. Señoras y señores, la Federación de Empresarios de la Comarca de Valdepeñas y Campos de Montiel ha distinguido este año con el título de embajador empresarial de Valdepeñas al poeta don Antonio Ruiz López de Lerma. Ruego al señor presidente de Fedeval, don Jesús Merlo, que proceda a la entrega del reconocimiento al galardonado. Un fuerte aplauso. Don Antonio, por favor. Y don Antonio, es suyo el turno de la palabra. Excelentísimo señor embajador, presidente del consejo, autoridades. Debo en primer lugar agradecer a la Federación de Empresarios de Valdepeñas el honor que me hacen con esta distinción y la ocasión que me dan para dirigirme a mis conciudadanos y agradecerles el cariño con que me acogen cada vez que les doy a conocer mi quehacer literario. Gracias para acudir a mis citas cada vez que os convoco, para haceros partícipes de lo último que he escrito. Gracias por vuestro afecto y vuestro apoyo. Acepto de corazón el nombramiento sin cuestionar si soy o no merecedor de él. No voy a utilizar el tópico de inmerecido usual en estas ocasiones. Quienes me escucháis, tenéis la última palabra. Lo acepto como un regalo que me hacéis producto del afecto. No en vano o media en vuestra decisión la frase por unanimidad, que no por la voluntad o imposición de una persona obviando el sentir de la mayoría y por el que os doy las gracias. Queridos empresarios, debo manifestaros que este título con el que hoy me honráis no me resulta extraño. Siempre me he sentido un poco embajador de esta ciudad que es la mía. He cantado su nombre y encumbrado su recuerdo a cuantos lugares me fue llevando mi quehacer de poeta. He hablado de ella no solo a lo largo de las tierras de España donde elegí el leve eco de mis versos, sino también en lugares de Europa y aún de América del Sur. Supieron las Madres de Mayo en su sede de la calle de Ligoyen, de Buenos Aires, del lugar de mi origen, con ocasión de la lectura del libro Plaza de Mayo que Ebe de Bonafini me invitó a hacer allá y en la que les hice entrega del manuscrito original. Como lo supieron en Quito, donde se publicó mi último poemario y donde he leído mis versos en varias ocasiones, en cada una de las cuales dejé a modo de tarjeta de presentación este poema. Nací en un mar de tierra enamorada bajo un hueco de sol. Allí mis señas quedaron en la piedra y de la altura de este primer solar tomé la azada para labrar mi verso. Valdepeñas. El desaparecido poeta Pedro Valdecantos, delegado del gobierno al principio de los años 80, que puso prólogo a mi libro Paisaje en Gris, se escribía en él. Y el poeta ha sacado su silla de anea para recostarla en el muro blanco que es Valdepeñas. Ahí está su mundo, su paisaje, su cadencia. Aún un punto más de acercamiento en su barrio del Lucero, paseado por el retén de sus sueños, lugar ajeno al tiempo. Su libro Paisaje en Gris se abre con un conjunto de tres poemas, bajo el epígrafe Palabras por la tierra del cariño, como si tuviera prisa por dejar las cosas en su sitio. Para no perderse porque no quiere hacerlo, deposita la perspectiva en el sugerente rincón Valdepeñero. Llevaba toda la razón. Aquí está mi mundo, mi paisaje, mi cadencia, y aún un punto más en ese barrio donde invertí como docente muchos años de mi vida y al que llegué a amar profundamente. Los versos que escribí hace tres décadas, y os leo a continuación, darán fe de lo que afirmo. Mi barrio es como plata cincelada que me acoge el camino cada día, como una mies nevada, y se diría que el firmamento en él clavó su azada. Son cósmicos sus nombres. Grada a grada me llevan al azul. El mediodía lo barniza del hombre. Todavía el pueblo vive en él. Más apartada se extiende una colmena pretenciosa que ha querido volar sobre el pasado y juega a gran ciudad. Pero el lucero conjuga aquí la calma misteriosa del hombre sin reloj como sagrado lugar ajeno al tiempo venidero. Dicen que los valdepeñeros llevamos las aguzaderas metidas en la cabeza. No iba a ser yo una excepción. Esos dos cerros que celan al norte la entrada a Valdepeñas proyectan de forma permanente su amorosa sombra en mi recuerdo y en los endecasílabos de mi vida. Tu paso va en mi verso cotidiano. Tu poso en el bazar de mi carencia. Tu peso en el lagar de mi demencia. Tu llano en el azul de mi majano. Tu horizonte me sella el altozano de las altas esperas. La paciencia de Dios en los caminos de tu ausencia me sabe a eternidad. Solar temprano que sabe de miradas a la altura, de detenida lluvia y sufrimiento, de pan ganado a golpe de sudores. Mi corazón recita tu hermosura, mitad de copla ronca, gris lamento y otra mitad de luz de labradores. Vuestro galardón que recibo con orgullo me certifica la etérea labor de promoción que me satisface haber llevado a cabo en compañía de mi compañera de vida a lo largo de los años en los diversos lugares donde lleve el zurrón de mi poesía. Y con ella, el que hacer de pregonar con orgullo el producto unido de forma permanente a esta tierra, el vino. Vino, compañero de Samborces, de festejos, vino que pone alas a la palabra y mace al pensamiento, compañero de coplas. Dondequiera que fuimos nunca olvidamos la costumbre adquirida hace años de poner cuidadosamente protegida en la maleta, viajeros del verso, hacia cualquier lugar, una botella de nuestro vino. Nos complacía, como nos sigue complaciendo ver que aquellos con quienes lo compartimos, tras admirar su color de rubí a través del cristal de una copa, ponderaban la calidad de este vino que toma el nombre de este lugar y lo hace eterno. Valdepeñas no podría concebirse sin su vino y que saboreaban por primera vez. Siempre suelo pedir, donde soy requerido, que, finalizada mi labor de juglar, se comparta una copa de vino de Valdepeñas. El consejo regulador de la denominación de origen os puede dar fe de lo que afirmo. Y así lo seguiré haciendo, podéis creerlo. Permitid que, para terminar, os cuente una anécdota. En una de aquellas ocasiones que antes os relataba, mi anfitrión, aspirando el aroma de la copa, me preguntaba reiteradamente ¿A qué huele este vino? Insistía tanto que tomé una servilleta de papel y escribí estos versos que podéis leer en el Museo del Vino de nuestra ciudad y que, más tarde, se convirtieron en canción pasando a formar parte de mi CD Balada de Septiembre. ¿A qué huele este vino? Huele a amistad y a tiempo de ilusiones. A sueño y a paisaje, a algarabía. Huele a recuerdo, a luz. Huele a canciones de juventud perdida y a armonía. Huele a paz compartida, a campo, a cielo. Huele a solar manchego y a ribera. Huele a jornal, a senda, a tenue velo de tul ilusionado. Huele a espera. Huele a pasado añil entre membrillos, a colcha de algodón. Huele a camino. Huele a pueblo, a laguna amanecida, a trigos que se mecen amarillos. A copla y a guitarra, a lambarino collar de alguna novia. Huele a vida. Y termino. Con este nombramiento me habéis dado algo muy importante, la seguridad del afecto de este pueblo. Podéis estar seguros de que me sentiré orgulloso de llevarlo. Disfrutad, queridos paisanos y visitantes de la fiesta. Disfrutad de la amistad. Disfrutad del placer de una copa de vino en compañía. Y que el cielo, por mediación de nuestra bendita patrona, la Virgen de Consolación, os derrame su luz de forma permanente en el camino. Buenas noches. Gracias. Señor embajador empresarial de Valdepeñas, muchas gracias por esas palabras. Ruego al presidente de FCBAL a que haga uso también de su turno. Les dejo con Jesús Merlo. Excelentísimo señor alcalde. Excelentísimo señor embajador. Señor presidente del consejo regulador. Homenajeados, distinguidos, reconocidos. Miembros de las corporaciones locales que nos acompañáis. Miembros de la junta directiva de FCBAL. Señoras y señores, muy buenas tardes. Quiero que sean mis primeras palabras de bienvenida a este acto institucional en la hermosa plaza de España de nuestra ciudad. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a nuestro alcalde por permitirnos un año más que la voz de los empresarios se oiga en Valdepeñas, en la comarca del campo de Montiel. Nuestro compromiso en la figura del alcalde es estar cada día más presente para trabajar en equipo y tomar decisiones que en conjunto sean beneficiosas para el desarrollo de Valdepeñas y comarca. Una vez más comento y digo que debemos de remar todos en la misma dirección para que las decisiones que tomemos conjuntamente generen riqueza, reactiven el consumo que conllevará la creación de puestos de trabajo. Hacemos de aquí que trabajaremos del diálogo con todos los alcaldes y alcaldesas de la comarca de Valdepeñas y Campo de Montiel para desarrollar un buen tejido empresarial. Es importante la comunicación. No desaprovechemos las oportunidades y expectativas generadas que la población ha creído en nosotros. Desde esta tribuna quiero decir y reclamar una vez más que los empresarios debemos de tener una financiación que sea justa y fluida, que confíen y apuesten por nosotros como parte importante de la sociedad para la generación de riqueza y que ésta a la vez sea repartida entre las comarcas que están tan necesitadas. Este año hemos llevado a cabo iniciativas como convenios colectivos importantes con bancas, telefonía, carburantes, cursos de formación. Hemos celebrado ferias como Saborarte y Pasarela de Valdepeñas. Es importante que los empresarios estemos afiliados porque juntos seremos más fuertes. Pasando a la invitación de la interprofesional en el país de Holanda, este año la interprofesional del vino de Valdepeñas ha tenido a bien invitar al país del Reino de Holanda. Una decisión que creemos muy acertada, ya que nos hunde en grandes enlazos de amistad y una apuesta de futuro importante para el desarrollo de nuestros países dentro de la Unión Europea. Exportaciones, importaciones, intercambio de empresas, inversiones… Todo este tipo de relación hay que seguir incrementándolas. Son ya muchas las empresas que en España mantienen una buena relación comercial con los Países Bajos. Pero en honor a la verdad, señor embajador, le quiero decir que en Valdepeñas, Comarca y Campo de Montiel hay una buena relación en el mundo de la flor, de la planta y en el mundo de la minicultura. Muchas gracias. Desde Efecebal queremos felicitar a todas las personas e instituciones homenajeadas. Todos habéis hecho más méritos que suficientes para esa distinción. Con vuestro trabajo y esfuerzo habéis hecho de Valdepeñas una ciudad muy importante, adelantada en su amor a España, como dijo un día Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Gracias por vuestra aportación. La sociedad valdepeñera siempre estaremos en deuda con vosotros. Desde Efecebal también queremos felicitar a Isabel Gemio por su nombramiento. Al poeta Carlos Marzán por su brindis. Palabras de agradecimiento y recuerdo imborrable para uno de nuestros embajadores, don Agustín Gil del Pino, que en paz descanse. Para don Arturo San Román Ferreiro, embajador también en años pasados. Y, como no, para don Julián Crescórdoba, que fue el embajador el año pasado. Ahora, si me permiten, vamos a hablar de nuestro embajador del año 2014, don Antonio Ruiz López de Lerma. Poeta, maestro de escuela, como se ha dicho siempre, voluntario, cooperante, con una trayectoria intachable y digna de admiración por su amor a Valdepeñas y, sobre todo, persona de una gran calidad humana. En un fragmento del poema que escribe a Vicente Ferrer, persona que tanto ha hecho por los colectivos más desfavorecidos, decía así. Era el clarín para sacar del sueño la conciencia dormida y acunar entre nubes la anfardad de los niños que, tendidos de sol, se multiplican para iniciar viaje hacia ninguna parte. Este poema dedicado a la conciencia dormida sobre los problemas del mundo y a la falta de humanidad en la sociedad fue dedicado por nuestro embajador a Vicente Ferrer, persona que entregó en cuerpo y alma su vida por los colectivos más desfavorecidos creando una fundación espejo en la cual todos nos debiéramos de mirar. También hay un dramaturgo muy importante, Antonio Buero Vallejo. Nos dice de nuestro embajador Antonio Ruiz López de Lerma lo siguiente. Como hiciera antes a Azorín, el poeta valdepeñero Ruiz López de Lerma también se encandila con Castilla y sus gentes y se levanta como un arquitecto de la palabra. Cada vez que me sumerjo en una obra literaria de un poeta como la calidad de Antonio, mi alma experimenta una sensación de gozo. Nuestra ilustre e inmortal poeta valdepeñera Sagrario Torres también habla de nuestro embajador y habla de la emoción que siente al leer el libro Plaza de Mayo, uno de sus mejores libros, si no el mejor, y nos recomienda que el dicho libro sea guardado como una joya y tenerlo como libro de cabecera. Este libro fue dedicado a los derechos humanos. Todas estas connotaciones hacen de don Antonio Ruiz López de Lerma que sea sensible a los problemas que atraviesa la humanidad, carencia de valores y progresía, falta de ética y una lucha constante por las personas desfavorecidas y en exclusión social. En todos sus viajes por Latinoamérica y en toda España ha presumido de gran valdepeñero y ha obligado a sus anfitriones a brindar con vinos de Valdepeñas, abriendo puertas y caminos a las de los Valdepeñas. Estas razones creemos que son más que suficientes para haberse hecho acreedor del título de embajador empresarial de Valdepeñas en las 61 fiestas del vino. Y, como no, ha puesto de acuerdo a las 21 directivas de la Federación que por unanimidad otorgaron dicho título. Para terminar, quiero agradecer personalmente a los miembros de mi Junta Directiva que me honro en presidir el compromiso para que la Asociación siga adelante apoyando a todos los sectores empresariales sin extinción. El reto que se nos avecina es muy importante y, después de las situaciones de crisis atravesadas, nos debemos de levantar y planificar un ritmo de trabajo en unidad y colaboración con todos los estamentos sociales. Permítanme que desde aquí haga un llamamiento a la paz mundial y al desarrollo mundial de otras naciones que están fatal. Las imágenes que nos ofrecen las redes sociales y la televisión cada día, cuando nosotros disfrutamos de fiestas y estamos tratando de salir de una crisis que para ellos no es crisis, hay miles de seres humanos que no disponen de lo más elemental, como siquiera un vaso de agua. Es motivo más que suficiente para reflexionar y llamar a la unidad y aportar y compartir entre todos lo mejor de nosotros para que esto no suceda. Desde el recuerdo de todas las personas que ya no están con nosotros y sí estarán bajo el amparo de Nuestra Señora de Consolación, les deseo unas felices fiestas y solidarias. Padronales. ¡Viva la Virgen de Consolación! ¡Viva la Virgen de Consolación! Gracias. Corresponde ahora dar a conocer a los presentes que, por acuerdo de la Asociación Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas, se nombré vendimiadora del año 2014 a doña Isabel Genio. Periodista con una trayectoria muy dilatada, comenzó en Radio Extremadura y, más tarde, en Cataluña, desde las ondas de Radio Barcelona, Cadena SER. Su paso al mundo de la televisión se produjo en 1984 con el concurso infantil Los Sabios. Entre 1993 y 1996 presentó con éxito, en Antena 3 Televisión, los míticos programas Lo que necesitas es amor y Sorpresa sorpresa. Desde el 11 de septiembre de 2004 presenta el programa de Radio Te doy mi palabra, en Onda Cero. Ruego al presidente de la Denominación de Origen proceda a la investidura de la vendimiadora del año, doña Isabel Genio. Un fuerte aplauso. Pasar sin miedo, sin miedo. El presidente del consejo se dispone a ponerle el vestuario típico de vendimiadora de Valdepeñas. Te favorece Isabel, ¿eh? El vestuario. El pañuelo de hierbas. Gracias. Aplausos. Terminamos con el sombrero. Un fuerte aplauso para ella. Aplausos. 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 nación de origen de aquí, que además con la solera que tiene, con la historia que tienen, que hayan pensado en mí. Lo agradezco profundamente. No sé si lo merezco lo que se suele decir, pero yo lo agradezco profundamente. Por eso, que piensen en una, que piensen que se merece un premio, no podemos esperar más de la vida. Yo estoy muy agradecida, a pesar de todo lo que tengo en mi vida. Yo estoy muy agradecida a todo lo bueno que me da esta vida y que me ha dado y me da esta profesión. Decía, estaba recordando a mi pueblo. Yo le quiero dedicar este premio a todas las mujeres trabajadoras, luchadoras. Yo estaba pensando seguramente lo que más nos define en la vida es nuestro origen. ¿De dónde venimos? Yo no quiero olvidarlo. Lo recuerdo todos los días de mi vida. Vengo de un pueblo, de una familia humilde, de unos campesinos que lucharon con esfuerzo para sacar adelante a sus hijos, para que yo pudiera estudiar. Por eso hoy me acordaba tanto de mis padres y de mi madre. Por eso recordaba a esas mujeres en el campo donde me crié. En esos árboles frutales a los que subíamos los niños para coger las frutas maduras. Esos olores que no se olvidan nunca en la vida. Esa luz de mi tierra. Esas mujeres que trabajaban en la tierra, en el huerto, de sol a sol, no hacían solo las labores de la casa. Hacían mucho más. Trabajaban en la tierra, sembraban y recogían. Y lo hacían con un sacrificio y con una alegría y sin quejarse nunca de nada. Ellas tenían sus dolores y nunca se quejaban de nada. Yo quiero compartir con ellas, con esas vendimiadoras, con esas trabajadoras, luchadoras, anónimas, que nunca reciben un premio ni un aplauso, pero que el mundo sigue adelante gracias a ellas. Yo quiero un aplauso para todas esas mujeres. En su nombre y con humildad lo recibo. Tengo que deciros que he tenido ya unos cuantos premios. No muchos, porque no he sido de las personas más premiadas. Pero tengo el premio mejor que se puede tener, el que todos los programas que he presentado han tenido siempre el calor y el favor del público. Ese es para mí el mejor premio, porque después de 33 años trabajando, sigo aquí dando hoy las gracias a todos vosotros por atenderme, por darme el cariño. Sé que tengo muchos oyentes por aquí. Mañana no voy a pasar lista porque entiendo que con la fiesta cómo vais a madrugar. Mañana no hace falta, lo entenderé perfectamente, pero yo estaré puntual haciendo el programa, además, desde aquí a las ocho en punto. Te doy mi palabra. ¡Gracias! ¡Hasta siempre! Como continuación, tiene el turno de la palabra el presidente de la Asociación Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas, don Carlos Nieto. Un fuerte aplauso para él también. Excelentísimo alcalde de Valdepeñas y senador del Reino de España, excelentísimo embajador de los Países Bajos, estimada Isabel, nuestra bendimia adorada de este año, estimado Carlos por tu brindis, estimados homenajeados, Valdepeñera, Valdepeñeros, buenas tardes a todos. Las fiestas del vino suponen el inicio de la bendimia, el primer paso del eslabón para llegar a elaborar los vinos con los que hoy cuenta Valdepeñas. Nuestros viticultores comienzan a recoger el fruto de la tierra que ha estado labrando en los últimos once meses, agradecidos porque este año la bendimia goza de un excelente estado sanitario. Ellos son, sin duda, el primer eslabón para elaborar los vinos de calidad, que hoy en día son el santo y seña de nuestra ciudad de Valdepeñas y que está calando los consumidores y líderes de opinión. Por eso, mis palabras deben ir dirigidas a ellos valiosos profesionales que logran extraer las mejores cualidades de la tierra, que supone el orgullo de todo valdepeñero y valdepeñera. En segundo lugar, deseo transmitir nuestro más sincero agradecimiento a la embajada de Holanda, así como a los corresponsales procedentes de dicho país que la acompañan por haber aceptado la invitación conjunta con el excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas y esta institución que me honra presidir para participar como país invitado en nuestras fiestas del vino y la bendimia. Durante estos días hemos podido enseñarles nuestra manera de entender el vino, nuestra gastronomía y nuestro mayor valor, la calidad de nuestros vinos. Sin duda esperamos que su estancia haya supuesto una experiencia enriquecedora y entrañable y que contribuya, además, a fortalecer el hermanamiento entre nuestros países y consolidar nuestras relaciones comerciales. Holanda, históricamente, siempre ha sido un gran consumidor de nuestros vinos y su peso específico en nuestra balanza comercial es muy importante. En los tiempos en los que vivimos donde la comercialización exterior es tan importante, sin duda es una gran ventaja contar con un aliado como ellos. De nuevo, muchas gracias y bienvenidos a esta vuestra casa. Debo mostrar también mi gratitud a las autoridades que hoy nos acompañan, ya que su compromiso con Valdepeñas y sus vinos se ha visto refrendado en numerosas ocasiones. La labor de promoción y posicionamiento de nuestra marca ha de ser reconocida públicamente. Así pues, recibid mi gratitud confiando que este apoyo sigue siendo una constancia en el tiempo. Y como no, quiero saludar de manera muy especial a nuestra bendimiadora de este año, Isabel Gemio. Ella representa los valores que nuestros vinos deben tener. Profesionalidad. Su prestigio como presentadora está fuera de toda duda, siendo una de las profesionales más reconocidas del sector. Calidad. Isabel, tanto en su faceta como presentadora como periodista, tanto en radio como en televisión, siempre ha mostrado una calidad y una frescura que nos ha cultivado a todos. Y su faceta humana, que la lleva a comprometerse con varias causas solidarias y presidir una fundación que, sin duda, ayuda y facilita la vida de muchas personas y familias, y con la que en el futuro esperamos colaborar. Gracias Isabel por honrarnos hoy con tu presencia y por recibir este galardón que hoy te hemos entregado. Aprovecho también para saludar a todos los homenajeados esta noche y de forma anticipada felicitarles por tan merecido reconocimiento. Y por último, y no por ello más importante, os quiero saludar a todos los valdepeñeros y valdepeñeras aquí presentes. Porque sois vosotros los mejores embajadores de nuestros vinos. Porque la difusión que le deis a nuestra labor es de un valor incalculable. Porque vuestro apoyo en nuestras actividades nos sorprende cada vez más e incluso nos deborda en ocasiones. Gracias a todos. Esperamos seguir trabajando en esta línea para seguir contando con vuestro apoyo y para que os sintáis orgullosos de las cotas de popularidad que los vinos de Valdepeñas están alcanzando y que tanto se merecen por orgullo, esfuerzo y tradición. Las fiestas del vino suponen una oportunidad única para transmitir a todos los visitantes nuestra particular forma de entender el vino. Y es que Valdepeñas es una ciudad orgullosa de su pasado y del buen hacer de sus ciudadanos. Una ciudad comprometida e identificada con el arte de laburar vino. Una ciudad orgullosa de su producto estrella y que tiene en su denominación de origen un garante en la difusión y promoción del mismo. Una organización comprometida con llevar el vino de Valdepeñas lo más alto que sea posible a todos los mercados, tanto nacionales como internacionales. Pero el único lugar donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. Por este motivo, desde la denominación de origen estamos redoblando esfuerzos en comunicación para difundir la calidad de nuestros vinos, para llegar a todos los mercados y para que el mayor número de consumidores nos prueban y nos conozcan. Consumidores que en los eventos y ferias en las que estamos participando se ven sorprendidos por nuestros productos y que poco a poco están fidelizándose a nuestra marca. Todo este trabajo está dando su fruto, pero como en la tierra la labor es dura y de largo plazo. Y es que estamos detectando un incremento en el reconocimiento de nuestra marca. Y no porque lo digamos nosotros, es porque tenemos ratos que lo respaldan. La denominación de origen Valdepeñas ha incrementado en un 125% su presencia en medios de comunicación en el periodo de enero-agosto de 2014 con respecto al periodo de enero-agosto de 2013. Y no solo ha incrementado, sino que hemos dado salto a medios nacionales. Ahora nos ven con buenos ojos y somos noticia para medios como ABC, Suplementos del País, Noticias de Antena 3 y Telecinco. Además, ha incrementado nuestra participación en eventos porque muchos organismos, asociaciones, marcas comerciales de otros sectores independientes del vino nos llaman para posicionarse junto a nuestra marca en sus promociones. La asistencia media que estamos teniendo en este tipo de eventos ha subido. Y podemos asegurar que cada vez que nos desplazamos a un acto de presentación de nuestros vinos, nos acompañan más de 200 personas. Y lo que más nos agrada es que este público que nos acompaña es un público joven en el cual estamos apostando bastante. Y en una época tan digital como la actual, cabe destacar los incrementos espectaculares que hemos tenido en redes sociales. A título de ejemplo, hemos duplicado nuestros seguidores en Facebook, los hemos triplicado en Twitter y son seguidores estos que interactúan con nosotros y que se están convirtiendo en nuestros mejores embajadores. No menos importante es la cercanía que en los últimos tiempos celebrities están teniendo hacia nuestra marca. Así podemos destacar, como hemos visto en nuestros últimos eventos, a figuras como Mónica Hoyos, Carmen Lomana, Julia Otero, Asunta Serna, entre otros, degustando nuestros vinos. O cómo empezamos a acordarnos en programas de máxima audiencia y series de televisión como la que se avecina o qué tiempo tan feliz. E incluso, con mayor o menor acierto, estamos arriesgando y haciendo acciones diferentes, como el reciente récord winner de Valdepeña de brindis por pareja, conseguido con gran éxito y del que todos los valdepeñeros nos tenemos que sentir orgullosos por la positiva repercusión que ha tenido en medios nacionales. Hemos tenido eventos multitudinarios en los que celebrar y difundir nuestra marca y que nos sirven de altavoz para nuestra actividad. Todo esto nos lleva a pensar que estamos empezando a obtener el reconocimiento que nos merecemos, un reconocimiento que no es solo nacional. Título de ejemplo, hemos estado últimamente en las ferias internacionales de ProWine, de Vinespo y es motivo de satisfacción que el stand de la denominación de origen Valdepeña se ha convertido en un punto de encuentro para distribuidores y prensa especializada que muestra interés por conocer tanto nuestra zona de producción como nuestra manera de entender y elaborar nuestros vinos. Igualmente, en 2013, la denominación de origen Valdepeña se ha posicionado como la segunda denominación de origen de España en las ventas de vinos criados en sus categorías de crianza, reservas y grandes reservas. Datos estos publicados por la consultora independiente Nielsen. Y todos estos resultados serían imposibles sin la apuesta por la calidad que todos nuestros miembros, tanto viticultores como bodegas, están haciendo. Y ya por terminar dicho esto, esperamos que esto sea el comienzo de una nueva etapa en la visibilidad de nuestra marca. Invitadnos a todos de forma a formar parte de este movimiento de la gran familia que debe ser el vino de Valdepeña. Formar parte del orgullo de ser miembro de una de las denominaciones de origen más importantes de España. Os deseo que pasáis unas felices fiestas y que disfrutéis de nuestros caldos con un consumo responsable. Muchas gracias. Cerrada la primera parte del acto, procede ahora a dar conocimiento de los honores y distinciones que el Pleno de la Corporación Municipal de Valdepeñas ha tenido a bien otorgar este año. Para la entrega de los mismos, ruego al señor alcalde que ocupe el centro del escenario. Se procede al nombramiento de hija predilecta de la ciudad de Valdepeñas a la historiadora y miembro de número de la Real Academia Española de la Historia, doña Ángela Madrid-Medirina. Un fuerte aplauso. Hijo adoptivo de la ciudad de Valdepeñas, a quien fue párroco del barrio de Los Llanos, don Francisco Bravo del Castillo. Un fuerte aplauso para él también. También hijo adoptivo de la ciudad de Valdepeñas, a don Moisés Argudo Mínguez, presidente y fundador de Industrias Cárnicas Frimancha. Medalla de las Bellas Artes, Gregorio Prieto, al escultóloga lepeñero, don Antonio Crespo Foix. Medalla de las Letras, Juan Alcaide, al poeta, don Joaquín Brotón Peñasco. Un fuerte aplauso. Medalla del Deporte, Caridad Ortega, al ciclista Francisco José Pacheco. Medalla del Servicio Desinteresado a la Comunidad, a la Asociación de Familiares y Enfermos de Enfermos de Alzheimer de Valdepeñas. Lo recoge su presidente, don Vicente Salas. Medalla al Mérito Artesanal, al técnico de Explotaciones Agropecuarias, don José Carrero Rodríguez. Un fuerte aplauso para él. Y, por último, el título de embajador del nombre de la ciudad de Valdepeñas, al periodista don Ángel López Sánchez. Gracias, señor alcalde. En representación de todos los galardonados va a hacer uso de la palabra doña Ángela Madrid Medina, hija predilecta de la ciudad. Un fuerte aplauso para ella. Señor alcalde, excelentísimo señor embajador, autoridades. Valdepeñas cuenta con muchas personas valiosas que, con frecuencia de manera anónima, todos los días enriquecen los ámbitos social, laboral y familiar desde diversas funciones y circunstancias. De forma ejemplar, incluso. La entrega en la familia, el primer núcleo de solidaridad, más en los tiempos actuales. La dedicación a los más variados oficios y profesiones, bien sea el que cultiva las viñas, el que tiene como vocación la sanidad o la docencia, el joven que se prepara para desempeñarlos, haciendo todos ellos que nuestra ciudad funcione y sea lo que es. Algunos han pasado por aquí en ediciones anteriores, otros lo harán en el futuro. Y en cualquier caso, esos valdepeñeros ya tienen algo más importante que la fama, que es la dignidad y el respeto. Me preocupa, a la hora de dirigirme, para dar las gracias, no estar a la altura de los que hoy son homenajeados, los que hemos nacido en Valdepeñas, aquellos que un día decidimos vivir aquí o ambas cosas. Personas que han trabajado la mayor parte de su vida en necesidades básicas desde el desarrollo económico e imprescindibles como la calidad de los alimentos, en la salud con los valores del deporte, llegando a las inquietudes más elevadas, la cultura con la búsqueda de la belleza, tanto de la forma, tejiendo sueños, como de la palabra. Que se ha utilizado igualmente para dar a conocer Valdepeñas. Y, en fin, la dedicación a los otros, bien mediante la atención a una de las más duras enfermedades de nuestra época o desde la religión, también con su vertiente humanitaria. El que se me incluyera entre estos nombramientos a mí, que simplemente y en silencio realizo un trabajo de investigación científica supongo que lo mismo que a otros me ha sorprendido. Lo que no implica que se reciba con indiferencia. Quizá, precisamente por inesperado, puesto que es concedido de manera graciosa, se valora todavía más. Por eso, porque somos conscientes de lo que nos honra cada una de estas distinciones, las agradecemos al excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas y a sus representantes de manera muy especial. Señor Alcalde, un consejo que reconoce a sus ciudadanos se engrandece a sí mismo y a la ciudad que rige. En nombre de todos, pues, muchas gracias. Aplausos Entramos ahora en la última parte de este acto institucional y para ello solicito la presencia del excelentísimo señor don Cornelis Van Reij, embajador de los Países Bajos, a cuyo país Valdepeñas ha dedicado la edición de las Fiestas del Vino. Un fuerte aplauso. Señor Alcalde, Presidente de la Denominación de Origen Valdepeñas, Presidente de la Federación de Empresarios de Valdepeñas, autoridades, señoras y señores de Valdepeñas, amigos todos, en primer lugar quisiera agradecerle al excelentísimo señor don Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, al haber elegido a los Países Bajos como país invitado en estas fiestas del vino del 2014 y por concederme la palabra en este presente acto. Tanto para mi esposa como para mí un honor y una satisfacción poder tomar parte de forma activa en las actividades programadas por esta maravillosa ciudad de Valdepeñas. Los Países Bajos y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tienen varias cosas en común. Se complementan en algunas áreas, en otras se encuentran situaciones opuestas. Para empezar, por los puntos que tiene en común, los dos son eminentemente agrícolas. Según tengo entendido, Castilla-La Mancha es la mayor productora de vino de España y con sus 600.000 hectáreas representa la mayor superficie mundial de vino. Los Países Bajos, por su parte, son, tras los Estados Unidos, el segundo exportador de productos agroalimentarios a nivel mundial. Sin embargo, a cuanto las características físicas, nos encontramos en lados opuestos. La superficie de Castilla-La Mancha es dos veces la de los Países Bajos, pero con una densidad de población catorce veces menor, los Países Bajos poseen una de las densidades mayores del mundo. Asimismo, el clima que tanto determina las condiciones de producción es muy diferente. Frente a unas temperaturas templadas a lo largo de todo el país y un intenso régimen de lluvias en los Países Bajos, Castilla-La Mancha presenta temperaturas mucho más cálidas, también más extremas, con escasas lluvias. Un producto importante que tenemos en común y por el que ambos somos conocidos a nivel internacional es el queso. Por un lado está el queso manchego, por otro los quesos de Holanda, de Houda y Edam. Unos sectores en los que somos complementarios lo constituyen el del vino y el de la cerveza. Los Países Bajos están entre los mayores productores del mundo de cerveza. España es el primero en vino, procediendo la mitad de esta producción de Castilla-La Mancha y cuya importancia es una de las razones por las que hoy estamos aquí. A pesar de que los Países Bajos son grandes productores y bebedores de cerveza, alcanzándose los 74 litros por persona y día, últimamente se puede apreciar claramente un incremento en el consumo de vino, así como aumenta el interés por la vitivinicultura. Hasta hace unos pocos años, los Países Bajos no producían una gota de vino. Aunque en la actualidad se da una modesta producción, la mayoría en la región del Limburgo, en el sur de los Países Bajos, obviamente no se cubren nuestras necesidades. Y por este motivo, creo que Valdepeños ha hecho muy bien en señalar en los Países Bajos como un destino de sus exportaciones vinícolas. Es evidente el hecho de que los Países Bajos no son tradicionalmente un país productor de vino, pero sí lo es que en nuestro mercado puede encontrarse una amplia variedad de vinos de todas las procedencias. Así, el mercado holandés presenta oportunidades para los caldos de Valdepeños, no solo porque el consumo de vino esté aumentando, sino sobre todo por la buena relación calidad-precio que estos ostentan. España es uno de los destinos turísticos favoritos de los holandeses y, como no, les gusta viajar por la tierra de Don Quijote debido a lo mucho que ésta tiene que ofrecer en cuanto a cultura, historia y gastronomía. Al volver a casa, sería una agradable sorpresa poder encontrar en las tiendas holandeses una botella de vino de Valdepeñas que hiciera recordar la belleza de esta región y rememorar unas fantásticas vacaciones. Previo a un buen futuro para los vinos de Valdepeños en los Países Bajos, los importadores y periodistas holandeses que han sido invitados estos días con un programa de visitas excelente que incluye varias bodegas, serán sin duda a partir de ahora los embajadores de sus vinos y de mi país. Felicitando a todos los premiados, concluyo agradeciendo de nuevo la oportunidad de compartir la fiesta del vino 2014 y levantando mi copa teórico, mi copa para hacer un brindis con y por el vino de Valdepeños y también la amistad de siempre entre los Países Bajos y España. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Señor embajador, muchas gracias. Cierra este acto el alcalde de Valdepeñas, don Jesús Martín Rodríguez Caro. Un fuerte aplauso. Buenas noches a todos. Hechos los saludos de rigor por mis predecesores, no reiteraré en ellos, pero entenderán los presentes que muestre mi gratitud, agradecimiento y saludo cordial al excelentísimo señor de Holanda, que en realidad es del Reino de los Países Bajos, acompañado de su esposa, que aquí tenemos, así como a la corte de su embajada, que durante estos días han estado conociendo nuestros caldos. Saludo igualmente a los alcaldes de Valdepeñas, aquí presentes, al Poder Judicial, a los compañeros de corporación. Valdepeñeras y valdepeñeros, partiendo de que nunca los recuerdos han de ser mejores que los sueños, cierra este discurso un ciclo de doce años, acreditados por el esfuerzo colectivo de un pueblo, el nuestro, que partiendo de lo que puro ser, lo hizo posible. No fue la intención que la anécdota de unas notas de color pudieran ser tan sugerentes como para vaciar de contenido la crítica política de quienes no vieron sino paraguas. O quizás en verdad solo eso vieron. La falta de argumentos frente a los hechos lleva la política a la demagogia y ésta a la desafección de los ciudadanos. Realidad que en el conjunto de España existe a fuerza de hacerla posible todos los que formamos parte de la política y puntualmente por quienes buscan el rédito político ninguneando la verdad o escribiendo titulares de prensa que, deslizándose por el filo de ella, construyen la mentira más perniciosa. La definición nominal de la verdad a saber de Kant es la coincidencia del conocimiento con su objeto. Advierte, no obstante, el filósofo alemán se desea en pero saber cuál sea el criterio general y seguro de la verdad de cada conocimiento. La verdad de la coincidencia del conocimiento con su objeto es que en poco más de dos lustros Valdepeñas ha superado las urgencias que lastraban su paso al siglo XXI, dotándose de todos los recursos que un futuro demanda. Hemos conjurado la sed, haciendo posible que el agua sea incolora, inodora, insípida y suficiente. La incorporación de un nuevo pantano, tres depósitos reguladores, dos plantas potabilizadoras, una depuradora y 100 kilómetros de tubería lo han hecho posible. Hemos conjurado la tragedia de las riadas, un plan de tormentas, elevación de los puentes del canal de la Beguilla, soterramiento de colectores en la zona noroeste que cruza puentes, vías de ferrocarril, carreteras y la apertura del cauce a cielo abierto de la cañada Romero. Junto a un plan de ordenación municipal han purgado los pecados que no pocas lágrimas nos hicieron verter. Hemos conjurado un medio ambiente para un siglo XXI, el sellado del vertedero municipal por una planta de transferencia, la eliminación del vertedero de neumáticos y la planta del gas de los llanos, la eliminación y recuperación de las escombreras, el centro de tratamiento de escombros y las plantas de transferencia de residuos sólidos y sus productos de origen animal, el control de los vertidos de todas las industrias. Aprovecho la presencia de los industriales en este acto para agradecerles su colaboración. Los huertos ecológicos, la limpieza del acuífero del Peral que ha devuelto a las aguas de los baños sus cualidades termanes y minero-medicinales y el cambio de luminarias contaminantes por las de tecnología LED han hecho que esta sea la primera ciudad de España en cumplir con los compromisos de Kioto en eficiencia energética. Hemos conjurado un urbanismo más humano y permeable. A los espacios públicos le hemos sumado seis. La plaza de la Constitución, donde nunca se construyó mamotreto alguno, la de Roncesvalles, la de Los Llanos, la de Mayo y la plaza de San Juan Bautista de la Concepción que nos regalaron los reyes este año. Teníamos un boulevard el Paseo de la Estación. Hoy tenemos ocho con los de la Calle Luna, la antigua carretera de Torre Nueva, las avenidas de Primero de Julio, Castil Nuevo y las urbanizaciones de Los Viales, Gregorio Pietro, Paseo Luis Palacios y seis de junio, ahora en ejecución. Teníamos tres espacios verdes públicos. Hoy tenemos nueve. El Parque de la Virgen de la Cameza, Amapola, Falta del Cerro San Blas, Parque de Recreo Infantil Lolita Lopestello y el nuevo, ahora en reforestación y sin bautizar, en el nuevo ferial. Así como las zonas verdes de la calle Ferrocarril y Torrecillas, la ampliación de la Plaza de la Yenca, la recuperación de la pradera del Peral y la compra o adquisición pública de 40.000 metros cuadrados para ampliar este pulmón de Valdepeñas, la plazoleta donde estuvo el antiguo Café Express o la plazoleta de la Veracruz, entre otras zonas verdes del polígono. Teníamos una sola salida de Valdepeñas hacia el oeste y con paso a nivel. Rindo aquí homenaje a la última víctima, aunque no están claras sus circunstancias. Valdepeñero es. Teníamos solo esa salida y con paso a nivel. Hoy tenemos tres y ninguna barrera. El puente subterráneo de Torrecillas, el puente del Hierro y el puente de los llanos nos permiten una salida y entrada natural a Valdepeñas sin esperar al tren. Hemos conjurado un futuro para la empresa y el empleo. Teníamos un polígono industrial agotado en su oferta de suelo y hoy tenemos cuatro. El polígono de la Santa Paz, casi agotado también. El polígono del barrio de Cachiporro y el parque empresarial Entre Caminos. Además de las dotaciones de centros como el de formación e innovación en lo que fue la sede de la Policía Nacional, que hoy también cuenta con una nueva comisaría en la calle Amapola. El centro de iniciativas de economía social, que es en lo que se convirtió. Cinco naves industriales para emprendedores y el centro especial de empleo, además de haber duplicado el espacio del pabellón ferial, ahora en fase avanzada. Y tener en Valdepeñas el centro territorial provincial de la tesorería de la seguridad social. Valdepeñas es una ciudad para el deporte a la que hemos sumado cuatro instalaciones en Polideportivo Virgen de la Cabeza, el campo de tiro, el campo de vuelo y el polideportivo conocido como la Casa del Agua, así como los tres nuevos pabellones, el de Pelota, el de la Molineta y el del Instituto Francisco Nieva. Teníamos tres piscinas, hoy tenemos ocho, tres cubiertas con las dos de la Casa del Agua y cinco descubiertas, la de Los Llanos, el Peral, la de Consolación, la nueva infantil también en Los Llanos y la estrenada este verano en la conocida como Casa del Agua. Teníamos una pista modular de skate, hoy tenemos dos con el de nueva construcción en la Plaza de Los Llanos. No teníamos circuitos cicloturísticos, hoy tenemos el carril bici del Peral y el de Castinuevo. Teníamos un campo de fútbol cuyo césped estamos recuperando en la actualidad y dos nuevos campos de césped artificial que hoy suman tres. Y teníamos doce pistas de tenis y hoy tenemos veinte que no voy a enumerar. Pero si de algo hemos de estar orgullosos los valdepeñeros y agradezco la sensibilidad de Isabel que ahí sentada se dio cuenta de dos detalles que posiblemente para el resto del mundo salvo los dolientes pasan desapercibidos. Digo que si de algo tenemos que sentirnos orgullosos los valdepeñeros es que lejos de sentir los insolidarios llamados recortes en servicios sociales en Valdepeñas se han potenciado. Y así de tener solo un centro para personas con discapacidad hemos pasado a tener nueve. Un centro de atención temprana para personas chavales y niños con discapacidad. Un aula multisensorial. Un nuevo centro ocupacional. Un centro de educación especial. Un centro de día. Un piso de acogida. Un centro para la rehabilitación psicosocial y laboreal. Y un centro para los enfermos de Alzheimer y la recién estrenada residencia para estos mismos enfermos. Mi reconocimiento a toda la directiva de AFA que hoy hemos reconocido en Vicente por vuestros quince años de trabajo solidario e impagable. Y lo que me parece más importante este ha sido el primer ayuntamiento al que le han plagiado otros tantos de España en poner al servicio de sus ciudadanos un gabinete jurídico que los defienda de las abusivas cláusulas suelos de las hipotecas. Como no cobramos la plusvalía cuando ésta se genera por la pérdida de una vivienda ¿hay algo más injusto en una ley que la banca te quite tu casa y el ayuntamiento te cobre a ti la plusvalía? Igualmente ha sido este alcalde el que tiene órdenes tajantes dadas para que la policía local se abstenga de participar en desacios salvo con la venia de su señoría el juez que así lo ordene el juez donde ya el alcalde no puede hacer nada. Y hemos puesto becas municipales para que ningún joven de Paldepeñas deje de estudiar por falta de recursos económicos como subvencionamos la ayuda a domicilio y mantenemos el transporte adaptado con la inestimable ayuda de Cruz Roja a quien también hoy rindo homenaje y nos hemos hecho cargo con nuestros recursos de la escuela de música la escuela infantil de Cachiporro y el centro de mayores del lucero. Hemos pasado de tener un centro de salud a disponer de tres con el de la calle Bataneros y el consultorio del barrio de Consolación que Dios y los enfermos allí también existen. Heredamos un buen tejido de centros sociales a los que le hemos sumado el de Fátima el albergue de la barriada de Consolación la vivienda de acogida de inmigrantes de Dida Hausa el centro de minorías étnicas del lucero y el centro de apostolado Los Llanos por el que tanto luchó el párroco a quien hoy hemos reconocido. Como orgullosos nos sentimos de que nuestros mayores además de contar con el centro de la calle Bonilla puedan seguir disponiendo del de nueva creación municipal en el barrio del lucero. Temo cansarles pero no puedo obviar que sea el ayuntamiento de Valdepeñas el primero de Castilla-La Mancha y de los pocos en España que ha hecho operativa la administración electrónica. Esto es, este pueblo tiene un ayuntamiento que está operativo para surciudadanos 24 horas al día 365 días al año a cualquier hora y en cualquier lugar del planeta. Como no puedo sustraerme a referenciarles el patrimonio que hemos recuperado en estos años. Abreviando, empiezo por el edificio de Cortés y Merlo hoy sede administrativa del ayuntamiento la casa de la comisaría de la policía hoy centro de formación e innovación de empleo el antiguo casino de la confianza hoy centro cultural y de exposiciones la bodega de los llanos hoy museo y centro de convenciones la bodega casa 7 hoy templo de la poesía el edificio de la casa de la juventud hoy inscrito en titularidad municipal el edificio de correos hoy aparcamiento que esponja la remodelada calle 6 de junio y mañana será parte de la plaza que dibuja el plan de ordenación municipal la antigua enológica incorporada al complejo del polideportivo de la virgen de la cabeza la sede de manserja en el polígono del vino hoy centro de educación de adultos y la recuperación del edificio histórico de la casa consistorial no acaba aquí la lista créanme pero en aras del tiempo quiero acabarla yo antes de hacerlo pongo en valor una consideración que ha sido una máxima de este gobierno dotar a la ciudad de un presente cultural vivo o gaño más que nunca por cumplirse los 75 años de la exposición nacional de artes plásticas de Valdepeñas hoy de reconocimiento internacional por eso no solo hemos recuperado todo el patrimonio inmobiliario histórico que hasta nosotros ha llegado además hemos puesto las bases para un museo de esculturas al aire libre que además de ornamentar la ciudad honra la memoria que le damos de un Bernardo de Balbuena un Ana de Castro un Juan Alcaide una Sagrario Torres o un Paco Nieva pongo por caso que por la mano de otro artista valdepeñero Raúl Martín presiden ya casi la calle real en el trampantojo del antiguo casino por decirlo en palabras del llorado poeta Pepe Hierro que aún no creyéndose tan impertinente ni tan sabio como para dar lecciones frente al hoy rey Felipe VI siendo príncipe y recogiendo el poeta el título que lleva su nombre le dijo para muchos un poeta le hace cultura que en la escala de valores utilitarios constituye el más bajo eslabón es en el mejor de los casos esa voluta que adorna el pináculo de un edificio pero ese objeto considerado poco más que objeto decorativo y al que se rompe y arroja al vuelo despiadadamente puede causar enormes daños en su caída pongamos un nombre a esa voluta Federico García Lorca y sabremos los españoles el daño que hizo cuando lo derribaron por esta reflexión es por lo que confieso que no puedo dejar de entristecerme cuando alguna voz más ignorante que disonante cuestiona los esfuerzos por la cultura es la cultura a la que da identidad a los pueblos y forja mujeres y hombres como los que este año con justicia sonramos Ángela Madrid Merina hija predilecta de Valdepeñas diez libros e incontables artículos harán impasible que nuestra memoria se borre decía Guete Ángela que lo que vale de nuestra vida es el sentido o significado que pudimos darle y tú Ángela permíteme que te tutee ha significado desde tu trabajo y como profesora la memoria que deja la huella de una mujer en el buen sentido de la palabra buena Moisés Sarguro Mínguez hijo adoptivo de Valdepeñas 2014 nació en la granja de Campalvo el 28 de agosto de 1940 se trasladó a Valdepeñas en 1976 en su cuna conquense de 1940 y en su cama ya de Valdepeñas en 1976 Moisés supo que es el céntimo del trabajo el que crea la riqueza no la especulación y su céntimo nos ha hecho más ricos a todos los valdepeñeros Francisco Bravo del Castillo hijo adoptivo de Valdepeñas 2014 natural de Madrid lleva en Valdepeñas 54 años de los 80 que cumplió el pasado 10 de julio 8 como coajutor de la parroquia del Santo Cristo y 46 como párroco de los Llanos tu adopción me la pidió otro huérfano en Valdepeñas el párroco de la Asunción don Enrique pero francamente te la has ganado Antonio Crespo Fois medalla de las bellas artes Gregorio Prieto 2014 su obra está presente en todo el mundo desde París a Nueva York se dice que la escultura es el objeto con el que uno tropieza cuando se separa queriendo ver mejor un cuadro la generosidad creativa de Antonio hace que sus esculturas lejos de estorbar un lienzo dejen pasar la luz para hacernos más hermosos Joaquín Brotón Peñasco mi querido amigo Joaquín medalla de las letras Juan Alcaide 18 libros y 500 noches que canta Joaquín Sabina purgan de ricino el amor que en su tiempo el código penal condenaba como nefando por verterlo fuera del vaso ordinario el código amaba otras máscaras de encaje pero ignoraba que nadie ama al amor como lo ama un poeta Francisco José Pacheco Torres medalla del deporte Caridad Ortega quedarse tres veces en el quinto puesto de otras tantas etapas de la vuelta ciclista a España y haber sido ganador de cinco en la vuelta ciclista Portugal habiendo nacido en Valdepeñas en 1982 puede resultar pueril en las seis líneas del discurso de un alcalde pero el que quiera que se suba en la bici y pedale José Carrero Rodríguez medalla al mérito artesanal técnico de explotaciones agropecuarias ha consagrado su vida a proteger la raza de la oveja manchega y el queso que dé su leche embriagó a Sancho Panza a él no se la dan con queso pero el mundo ignora que sin hombres como él la flor y la plaita no darían forma al orbe del paladar asociación asociación de familiares de personas con enfermas de Alzheimer y otras demencias de Valdepeñas AFA Valdepeñas medalla al servicio desinteresado de la comunidad como no reconocer a quienes trabajan por dar un futuro al olvido ironía de la memoria que queriendo olvidar no puede y queriendo acordarse se olvida AFA no puede fabricar la memoria pero hace que la memoria de muchos valdepeñeros no se olvide Ángel López Sánchez nombrado embajador del nombre de la ciudad de Valdepeñas 2014 Ángel hay testigos que para la historia de un pueblo pueden llegar a no ser mucho más de lo que él mismo aspiró hombres que por senda de andar de casa hacen historias sin intención e ignoran que sin ellos el libro sería más pequeño Ángel tú eres el autor que ha hecho más grande y hermoso el libro de Valdepeñas Termino dejó sentenciado el filósofo que gana el discurso en brevedad lo que desde luego éste ha perdido en extensión pero como apartarme de él sin saludar la voz amiga de Isabel Gemio y la voz hermana de Antonio Ruiz López de Lerma y saludo agradecido fuera de mí al último de la fiesta Carlos Marzal autor del Brindes ánima mía en la vida de frontera que nos ha traído el corazón perplejo de metales pesado con los poemas de países nocturnos y los otros de uno mismo como él bautizaba los nueve libros que le preceden Carlos espero haber acertado creo que no se olvidó ninguno como saludo con todo afecto al excelentísimo señor don Cornel Van Rijk que no sé si lo pronuncio bien pero él me perdonará embajador de los países bajos en España y hoy en Valdepeñas querido embajador en estos momentos en los que en algunos territorios de la península ibérica ha aflorado el remordimiento español larvado por siglos de silencio en unos casos y omisión oportuna en otros viene a resultar su presencia todo un ejemplo para emular que la historia no tiene por qué ser cainita es usted embajador de una federación de países que comparten cuatro lenguas una de ellas el castellano cuatro banderas doce provincias tres municipios especiales y un solo jefe de estado a título de rey lo que no nos viene mal como espejo donde mirarnos a no pocos españoles que hoy nos preguntamos cuál es la identidad de España y por qué Felipe VI herede una corona y no herede al pueblo la tercera república digo esto a colación porque desde el tratado de U3 hasta hoy en Valdepeñas trescientos años nos contemplan y han servido para que Felipe VI sea entronizado rey de España y usted y mi pueblo puedan levantar en paz una copa de vino para brindar al albur de una sola bandera con doce estrellas que nos comparten y le agradezco sinceramente que nos haya dispensado la deferencia de acompañarnos en estas fiestas que en honor a su pueblo hemos dedicado este año para llevar el fruto de nuestra tierra al labio de sus compatriotas por nuestros pueblos por usted por los presentes levanto como usted simbólicamente una copa de vino Valdepeñas y brindo muchas gracias y buenas noches concluido ya este acto ruego a los presentes que se sirvan de pasar un momento para los compañeros medios de comunicación en una foto de familia aquí en el mismo escenario compañeros cuando queráis si lo podemos hacer que estén sentadas la inmortalizamos este momento de las fiestas del vino aquí institucional gracias